Hoy es viernes 29 de mayo del 2020, tiempo de leer, leer para mirar el cielo, lee el poema en silencio, el conejo de la luna. Los pájaros de la noche se quedaron en su casa, mucho llovía a la mitad de la noche. Cuando las nubes negras se fueron, los pájaros estuvieron revoleteando. Tal vez veían al conejo de la luna. Yo puede, yo puede contemplar a los pájaros de la noche y también al conejo de la luna. Tocchin y ten tin. Yo, u, alto, to, me, in chan, o, ma, te, o, ma, ke. Sen, senka, ki, a, u, a, i, yo, yo, u, al, me, pan, tla, in, in, i, cu, ac, in, cu, in, cu. Ac, o, ya, ke, in, cu, 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 in, cu Aso, quitae, yo, to, to, chin, in, met, t, 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 ne, u, at, u, el, u, el, o, o, ni, ke, mi, tak, in, to, yo, u, al, to, to, me, i, u, an, to, chin, in, me, met, t, 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 t Miguel León Portilla